Sabemos que Trelew no está preparada para este tipo de encuentro, pero bueno, estamos tratando de visualizarlo como una fiesta. Sabemos que, bueno, esto recién empieza en cuanto a la organización, estamos coordinando, previendo el tema de cuántas mujeres van a venir, que son 50.000 barra 60.000 posiblemente. No es un solo grupo, son mujeres que tienen conformadas 13 comisiones. Cada comisión es responsable de informar y de ir aportando la información respecto a lo que es el medio de transporte, que sabemos que son alrededor de 600, que van a estar en lo que vendría a ser el autódromo, en el Marivalle. Ahí se va a hacer el lugar de apertura y el lugar de cierre. El día domingo por la tarde, 18 horas aproximadamente, se va a hacer la marcha. Falta definir, aún no es concreto, cuál va a ser el apostamiento o el lugar de salida. Sabemos que terminaría en el predio ferial, son 5 kilómetros de recorrida aproximadamente. Pero bueno, estamos trabajando en equipo con las Fuerzas Armadas. El pedido formal que tiene la Comisión de Mujeres es que sean mujeres las que intervengan en la parte de prevención. Por un lado, somos lógicos. La policía está conformada en un número mayoritario por hombres. Por lo tanto, es imposible no contar con el respaldo de nuestros compañeros masculinos. Y por otro lado, la realidad es que Trelew no puede quedar desabastecida de lo que es la seguridad, propiamente dicha, respecto a lo que es el entorno exterior y interno, céntrico. Se va a contar con el apoyo también de policías femeninas de Esquel, Comodoro, Puerto Madryn, del resto de las unidades regionales. ¡Gracias!